Recibimos este año con esperanza. La fe, el amor y la esperanza nos da vida. Ahí reside nuestra fuerza y nuestro entusiasmo. El año 2021 continuará trayendo retos y oportunidades. ¿Estás listo para revisar cómo fue este año 2020 que acaba de terminar? Si es afirmativo, entonces puedes comenzar a establecer tus nuevas resoluciones para el año 2021. Muchas personas me han dicho que ha sido un año difícil y concuerdo con ellos, pero también ha sido un año de nuevas oportunidades. Aprendimos a utilizar la tecnología para hacer nuestras compras, comunicarnos con nuestros familiares a estudiar y a trabajar a distancia. Para mí fue un año que tuve que reinventarme y gracias a la tecnología, a las redes sociales, a nuestras clases en línea, pudimos terminar el año 2020 de forma positiva. Estamos utilizando el Internet para vivir con un nuevo estilo de vida. Debes actualizarte para utilizar la tecnología si deseas aprovechar la inteligencia artificial para aumentar tu productividad, ya que se han identificado nuevos recursos, nuevos talentos, nuevos dones y nuevas habilidades. Mi pregunta es, ¿estamos listos para comenzar y darle seguimiento a nuestras resoluciones? Te recomiendo que las escribas, las visualices, se lo comente a tus seres queridos, cuáles son esas metas que quieres alcanzar y cuáles son tus compromisos para hacer la realidad. Dijo Abraham Lincoln, la mejor manera de predecir el futuro es trabajar para crearlo. Estamos creando el futuro con nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro entusiasmo y nuestro deseo de convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil y lo imposible en posible. Este año va a ser un año histórico si tú decides trabajar para convertirlo en un año histórico. Yo estoy decidido a pagar el precio, el precio del éxito que se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Como veas tu futuro, así será tu presente. Tienes dos opciones, o asumes responsabilidad con tu futuro o esperas que otras personas definan tu destino. Hay que creer para crear un futuro mejor. Revisa qué te motiva. ¿Qué es la motivación personal? Es un sentimiento impulsivo, es una energía, es el producto del deseo de hacer algo importante y muchas veces nos lleva a actuar en forma positiva. La motivación es un impulso interno que te dirige a la acción con un fin en mente. Te impulsa a la acción y te guía a actuar. Te motiva a tomar acción. Sin motivación no hay acción. La motivación es muy importante porque nos lleva a buscar activamente los recursos para garantizar nuestro éxito. Podemos descubrir nuestras oportunidades. Siempre he dicho que detrás de cada adversidad hay una nueva oportunidad. Tu nueva oportunidad comienza identificando las creencias que te fortalecen y las que te debilitan. Debes estar consciente que tu programación mental requiere una reingeniería personal para poder hacer una transformación. Hoy es un buen día para hacer un rediseño de tu vida paso a paso. Comienza definiendo qué es importante para ti. ¿Dónde debes enfocarte este año para establecer un mapa estratégico que te permita alcanzar las metas del 2021? Alinea tus estrategias con tus pensamientos, emociones, actitudes, estados de ánimo y los hábitos necesarios para producir resultados diferentes. Reactiva tus activadores para tomar acción. La fe, la pasión, la energía mental, la claridad de propósito y la acción son vitales para tener éxito. Si sabes para dónde vas y activa tu enfoque, verás que conseguirás los resultados extraordinarios que aspiras. En Motivando.com hemos desarrollado una plataforma para ayudarte a hacer una reingeniería personal y que puedas convertir el 2021 en tu mejor año. Comienza a vivir tu vida ideal hoy. Obten y desarrolla la motivación y el apoyo que necesitas para encaminar tu vida a ese nuevo destino que tú aspiras. Nadie lo va a hacer para ti o por ti. Te toca a ti pagar el precio. Y recuerda, el precio del éxito se paga por adelantado y se paga trabajando. No se puede coger fiado. Es una responsabilidad y tienes que responder con tu tiempo, tu energía, tus conocimientos, tus valores, tu compromiso. Hay cuatro pasos que te recomiendo que sigas. Define tu plan de vida. Nosotros queremos ayudarte a realizar una reingeniería personal donde puedas salir adelante y que puedas llegar a donde quieres ir. Tienes que conocer tus fortalezas y tus debilidades. Invierte tu tiempo en tus prioridades. Rodéate de personas que te apoyen y celebren tus éxitos. Cambia tu programación mental. Retrograma tus pensamientos y establece las estrategias mentales que te ayudarán a conquistar tus sueños. Vence esos virus mentales que impiden que puedas llegar a realizar tus metas. Establece tus metas. Tu comportamiento, tu enfoque, tu planificación, tu acción determinará qué puedes hacer y qué puedes alcanzar. Te ayudamos a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Tendrás una guía que te llevará paso a paso para realizar tus metas. Enfócate para que desarrolles tu nuevo estilo de vida. Prepárate para identificar las metas. Identifica los cambios que necesitas para hacer esa vida que tú quieres. Visualiza la ruta que debes seguir para crear tu nuevo estilo de vida. Realizarás una transformación diseñando un nuevo sistema de creencia y creando una nueva forma de pensar. Tenemos las estrategias para establecer ese proceso de aprendizaje para reinventarte. Si quieres conquistar tu visión, debes definirla y tener claro los pasos que debes dar para alcanzarla. Vivimos en tiempos de cambio. Te quiero regalar mi libro Cómo crecer en tiempos de cambio. Consíguelo completamente gratis en reinventateahora.com Léelo y toma nota del plan de acción a seguir. Puedes tener todas las estrategias, pero tienes que cambiar tu forma de pensar para hacer una transformación personal. Tu éxito está en tus manos. Te saludó J.R. Román.